y ya nutricionista va a hablar sobre la hola de nuevo hoy me habéis preguntado preguntado hoy no varios días sobre un tipo de pan que se está poniendo muy de moda porque es muy sano vale que se llama zinc vale nada más es que lo he dicho así rollo mira y vale a que soy igual porque como things una leche como tienes mira los tengo aquí qué buenos qué buenos qué buenos son mira qué casualidad es que lo tengo todo súper cerca en el centro comercial aparecen en mis manos vale sandwich things vale 100% integral porque vamos a verlo vamos a ver los ingredientes ingredientes harina integral de trigo agua levadura vale tercer ingrediente gluten de trigo cuarto ingrediente azúcar vamos mal gluten muy mal azúcar fatal vale se supone que vamos a cenar ligero una nueva forma de ganar más leve vale supongo que pone una nueva forma de cenar más ligero sí que digo yo si han traducido esto pues para qué ponen esto bueno es que son son multiversales esta gente vale ok vamos allá entonces cenar ligerísimo porque claro es ligerísimo claro es ligerísimo si te comes la mitad de una de estas porque dices a ver es muy ligero de verdad a ver tenemos calorías por 100 gramos vale tenemos 255 calorías kilocalorías vale 255 por 100 gramos ok luego tenemos aquí el de cereales 28 cereales que resulta que la misma composición vale harina integral de trigo por lo menos eso está bien agua espesante está vale mira este por ejemplo tenemos harina de trigo integral aguas pesantes la vuelve a estar jodido gluten de trigo azúcar y sal volvemos a lo mismo y de hecho fíjate si es tan 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 igual la composición que mira que es difícil pero en dos productos diferentes en 100 gramos los dos tienen 255 calorías la nueva forma de cenar ligero yo de hecho mira lo cojo fíjate yo lo cojo aquí vale fíjate fíjate que me voy que me voy que me voy fíjate lo ligero que soy se me va se me va el brazo para arriba a los cojones mira 255 calorías vale bueno voy a dejar bien porque tampoco es lo puede comer todo el mundo entonces se supone que eso es cenar mucho más ligero que con un pan de estos no además he cogido el pan rico siempre tierno vale hasta la última rebanada vamos a ver tendrá un montón más de calorías seguro a ver por 100 gramos perdona doscientas cincuenta y cuatro calorías y este tiene doscientas cincuenta y cinco 255 y estos doscientas cincuenta y cuatro en que quedamos en que quedamos si tiene menos calorías incluso el normal de toda la vida que este porque es la cena ligera porque tiene 99 calorías por unidad porque si te comes no una de estas mira la mitad porque esto va partido en dos no va partido en dos sí como un sándwich tú te comes una de estas y tiene 99 calorías o a lo mejor es una de estas entera 99 calorías pero claro es que es muy poquito tú coges una rebanada de éstas una te comes una solo a ver aquí nos pone por una rebanada así por una rebanada mira por una rebanada tiene 73 calorías una rebanada te comes una rebanada de éstas en vez de una de éstas y esto resulta que es más ligero mucho más ligero te cuesta 20 veces menos es igual de malo porque es exactamente igual prácticamente esto sí que es verdad que tiene harina integral vale pero que no nos engañen con el tema de calorías guagua 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 porque va a ser que no de acuerdo bueno pues ya lo tenemos otro vídeo más del ninja nutricionista guagua 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 gu